Alrededor de 700 toneladas de residuos sólidos fueron recogidas por la Municipalidad de Lima esta madrugada tras las fiestas de fin de año. En esta zona, que de manera ordinaria se recogen alrededor de 54 o 55 toneladas por día, en esta fecha suben alrededor de 80 toneladas. Personal de limpieza de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima inició sus trabajos de recolección y limpieza desde las 3 de la mañana. En cuanto al área de Mesa Redonda y el Mercado Central, fueron destinados 60 operarios y 4 compactadoras que se dedicaron a recolectar los residuos en el área. De manera ordinaria tenemos alrededor de 175 a 200 operarios, sin embargo en las fechas de fiestas pedimos un adicional de 50 operarios más en diferentes turnos, ya que justamente habiendo tanta afluencia de gente y de las malas costumbres hay que tener las calles siempre limpias. Finalmente, el funcionario Edil informó que mediante el Plan Navidad Segura 2016, la Gerencia de Servicios a la Ciudad ha colocado 12 contenedores móviles, aparte de los 14 fijos colocados estratégicamente en la zona del Mercado Central y Mesa Redonda, para evitar la exposición de los residuos sólidos en este verano y mejorar el ambiente reduciendo la contaminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!